El famoso tope de toro es una de las actividades más grandes que se celebran en Tipitapa como todos los años. Inicia con las correas de cinta en las primeras horas de la mañana en el campo de la Keyword para elegir a la reina de los montados. Una vez concluida la actividad, los organizadores de la alcaldía municipal comienzan a contar las cintas para ver quién de las candidatas a reina es la elegida de este año 2021. Después de haber elegido a los montados a su reina, las autoridades municipales dan la orden de soltar los toros que recorren todas las calles principales de Tipitapa. El famoso tope de toro culmina en la barrera de Tipitapa, que se encuentra ubicada contigo el centro turístico Baños Termales. Para Acción 10, Danilo Muñoz.